Hola, ¿cómo están amigos de mi canal? Bienvenidos. Yo soy Sonia González, diseñadora de modas. En este video les quiero compartir cómo hacer un vestido de globo. Vamos a utilizar raso y esta tela es un poquito transparente. Podemos usar forro de magali o policera, blanco o negro, y a ese es su gusto. Y les voy a empezar compartiendo el diseño y paso a paso. Espero les guste, compartan y suscríbanse las que no lo han hecho. Bienvenida. Primero que nada la talla va a ser en talla 8. El largo de esta falda son 55, que es la parte de arriba. 55 centímetros por dos largos de tela. Aquí yo ya tengo doblado en cuatro partes, por 55. Nada más lo que voy a hacer es cortar por esta parte y ya tengo el largo de la falda. Son dos largos de falda. Y el forro, ese sí va cortito. Ese va cortito. Aquí yo ya lo tengo cerrado. Es de 37 centímetros por cadera más 15 centímetros. Contorno cadera más 15 centímetros. Y esta es la medida que me da a mí. Porque todo lo demás va a ir... esta parte va a ir plisada. Y va a quedar a un total de largo este vestido de 45 centímetros. Sí, porque este se va a doblar así. Entonces, lo que es la falda, estas son las medidas. Dos piezas, el forro. Y ya estamos listos para... Para la blusa, vamos... Lo que es la blusa del vestido, vamos a ocupar un cierre de 35 centímetros. Vamos a colocar de este lado la falda y vamos a cortar... Aquí están nuestros básicos, que les voy a dejar en la cajita de información. Las que no lo tengan, el video de cómo hacer la talla 8. Y estoy utilizando esta tela, que es raso. Vamos a cortar sobre la tela. Para las que no saben cómo se corta sobre la tela, van a ver ahorita. Es muy fácil. Vamos a rayar. Miren, primero voy a cortar lo que es la espalda. La espalda de este vestido. Dejando de esta parte, pis. Colocamos nuestro patrón. Sobre los 2.5 y ahora vamos a... A marcar con la greda todo lo que es el contorno de este... De este patrón. Y así ya lo podemos quitar. Ahora vamos a rayar sobre la tela luz. Las medidas que vamos a hacer. Y lo que le vamos a hacer a este... A este... A este patrón talla 8. Vamos a agregar aquí en la cadera 5 centímetros. Más la costura, vienen siendo 6. Aquí abajo 6 centímetros. Vamos a hacer una línea. Voy a marcar la de... La del cierre, para que ustedes la vean bien. Entonces... Aquí en la cadera... Vamos a ver la medida de cintura. Son 17 y aquí vamos a dar 18. Un centímetro más. Solamente para dar la forma de cintura cadera. Ok. Aquí en el escote vamos a entrar 1.5. Para abrir un poco el escote. Y de este lado vamos a entrar 1. Aquí en la espalda... Vamos a bajar 3 centímetros. ¿Sí? Y nada más vamos a hacer la forma. La forma del escote. Y esta de boca manga igual. La vamos a... A llevar a lo que es el... La boca manga. Este vestido va sin manga. Acuérdense. Ahora lo que vamos a hacer es agregar costuras. Nada más le agregué aquí. Si se acuerdan. 5 más 1. Ahora hay que darle... Yo le voy a dar 2 centímetros. En lo que es el costado. Un cuarto de pulgada o 7.5 milímetros. En el escote. Un centímetro en el... Hombro. Y un centímetro... En boca manga. Y ahí ya tenemos nuestra espalda. Esta es la espalda. Entonces... Esos son los ajustes que le van a hacer a su básico de niña talla 8. Y aquí ya tenemos nuestra espalda cortada. Y aquí ya tenemos nuestra espalda cortada. Ahora vamos a cortar el delantero. Y vamos a hacer lo mismo. A calcar todo lo que es el básico. Y de la misma manera. Ahora después de eso pongan alfileres para que no se les mueva y no les aumente o reduzca la medida. Siempre pongan alfileres. Ahora hacemos lo mismo que hicimos en la espalda. En la parte baja vamos a aumentar 6. 5 más... El centímetro de costura son 6. Y vamos a hacer la línea. En esta parte son los 17 más 1. Que es un poquito de cadera. Vamos a darle un poquito de aumento en la cadera. Están siendo un centímetro. Y vamos a unir. ¿Ok? Ahora sí. Aquí adelante. Tiene la opción de hacerlo redondo, cuadrado. Como ustedes quieran. El escote. En este caso yo lo voy a hacer redondo. O hasta en B también lo pueden hacer. Vamos a quitar un centímetro hacia adentro. Y 1.5 en el hombro. Y aquí adelante vamos a bajar 4 centímetros. 4, 1.5 y 1. Y vamos a hacer... A formar el escote del vestido. De esta manera. Y vamos a hacer en el hombro. También lo mismo. A bajar la línea. Hasta la bocamanga. Y ahora vamos a hacer costuras. Vamos a poner un centímetro... Un 7.5 milímetros o un cuarto de pulgada en el escote. El centímetro en el hombro. El centímetro en la bocamanga. O escote de manga. Y 2 centímetros en costado. Aquí ya lo tenía. Entonces solamente unimos. Y ese sería el delantero. Como va sin manga. Va a llevar una vista. Entonces cuando son vistas. Mira aquí ya está el delantero cortado. Sobre tela. Así de fácil es. Ahora vamos a hacer las vistas. Las vistas. Entonces vamos a acomodar nuestra tela. Y vamos a colocar. Primero la del delantero. Las vistas se colocan de esta manera. Igual tela doble como el frente. Vamos a cortar la delantera primero. Vamos a cortar. Dejando aquí aproximadamente 3, 4 centímetros en el costado. Acomodamos. Acomodamos. Todo lo que es la... Con alfileres todo lo que es la parte de arriba. Y vamos a marcar aquí. Entonces vamos a cortar igualito como está en el corte. Y aquí ya tenemos lo que es la parte de la vista. Normalmente. Podemos dejar 4 centímetros. Y vamos a subir así. No tiene que ser tan ancha. Sino de esta manera. Nada más. Que no se vea tan tosca la vista. Ya le dimos un poquito de forma. Pero ya tenemos aquí la vista delantera. ¿Sí? Ahora vamos a hacer la vista de la espalda. Que las otras posturas. La tela esté bien acomodada. Y vamos a colocar de la misma manera. Esta parte de arriba. Bien. Bien acomodadita. Y vamos a cortar. Igualito como está aquí en el... Igual lo que es la parte de... De la vista. Y aquí en esta parte igual no lo dejen tan grandota. Pueden ser así y ya le bajan. La voy a cortar por este lado. Miren. Aquí. Esta es la espalda. Y esta es la vista. Esta parte de aquí del cierre no la hagan tan... Tan ancha tampoco. Nada más de dar la forma... La medida que tiene el delantero. Y aquí ya está cortada la parte de... La vista de la espalda. Y la espalda. Entonces ya estamos listos para empezar a coser este vestido. Empezamos el paso a paso. Y bueno vamos a empezar este vestido uniendo las partes de la falda. Por los costados. Vamos para formar un rectángulo cerrado. Al igual que ya hice la parte del forro. También vamos a hacer lo que es la... La parte de esta tela. Vamos a hacer lo mismo. Vamos a formar un rectángulo cerrado de los dos lados. Después que ya tenemos cerrado el rectángulo de lo que es la falda. Vamos a abrir por un lado para el cierre. Recuerden que este vestido lleva cierre en la parte de atrás. Entonces voy a abrir. Pasen el vestido. Y me sirva para el cierre. Aquí ya está. Ahora lo que voy a hacer. Es marcar dos pespuntes en la parte de arriba. Y dos pespuntes en la parte de arriba. Pasen los pespuntes en la parte de arriba. Y antes de poner los pespuntes en la parte de abajo. Vamos a cerrar esta pieza. Porque es donde va a ir al cierre. Dejando aproximadamente 15 centímetros sin coser. 15 centímetros. Vamos a coser. De ahí para abajo. Y ahora sí vamos a pasar los dos pespuntes en la parte de abajo. De lo que es esta falda de vestido. Ahora ya tenemos esta parte cerrada. Tenemos los dos pespuntes abajo y los dos pespuntes arriba. Y dejamos los 15 centímetros del cíper sin coser. Ahora vamos a empezar a plizar la parte de abajo. La parte de abajo jalando los dos hilos de la costura. De la parte de abajo que son los indicados para hacer este plizado de esta manera. Vamos a jalarlos juntos. Y vamos a ir formando el plizado todo alrededor. De lo que es esta falda de vestido. Todo lo vamos a hacer igual. Y vamos a hacer que coincida con esta medida. Entonces vamos a plizar y vamos a acomodar que quede a esta medida. Aquí ya tenemos plizada esta parte y vamos a acomodarla con el forro. Costura con costura. Vamos a colocarlo de esta manera. Derecho con derecho. Y vamos a colocar alfileres todo alrededor. Alrededor de... Alrededor de... Un centímetro. Vamos a coser lo que es el forro con la parte de abajo de este vestido. Y ahorita la terminamos. Vamos a continuar con lo que es la... La blusa de este vestido. Le quitamos alfileres. Y quitamos las vistas también. Aquí vamos a empezar... Uniendo hombros... La espalda... Con delantero. Vamos a unir hombros a un centímetro. Y vamos a hacer lo mismo con las vistas. Las vistas también. Colocamos tela derecho con derecho. Y vamos a unir las vistas. De esta manera. Podemos cerrar hombros y costados. O solamente hombros. Y cerramos todo al revés. Al final. Hombros de vistas para que no se me enreden. Y hombros de delantero y espalda. Y aquí ya tenemos cerrados los hombros a un centímetro. También las vistas. Yo de una vez aproveché para pasar la plancha. Abrir costuras. Y ahora las vamos a acomodar derecho con derecho. De esta manera. Y vamos a empezar a coser... El escote primero. De lado a lado. Y aquí ya tenemos cerrados los hombros. De la vista. Y vamos a pasar un pespunte por la orilla. Para pisando esta costura. Para que esta vista. Se cargue hacia adentro. Y no se vea hacia afuera. Vamos a coser por el derecho de la vista. Pisando esta costura. Miren ya aquí todavía no la plancho. Pero ya solita la vista se va hacia adentro. Para que no se salga hacia afuera. Ahora vamos a cerrar lo que son la bocamanga. Y la bocamanga se cierra de esta manera. Vamos a hacer mitad y mitad. Vamos a voltear. Derecho con derecho. Y vamos a hacer la primera mitad. O sea que vamos a dejar... Vamos a coser de mitad a mitad. Y ya está. Después que ya hicimos la primera mitad de bocamanga. Vamos a voltearla. Le hicimos los piquetes. Y ahora por aquí. Por este pedacito de hombro. Vamos a hacer... De esta manera. La otra mitad. Todo va a quedar como culto. Es para que la costura quede... Escondida. Pero es fácil. Nada más de voltear derecho con derecho. Igual vamos a... Hacer cortes. Todo el contorno de bocamanga. Y ahora sí podemos voltear. Y ya si queremos planchar. También podemos hacerle el pespunte. Que le hicimos aquí en el escote. También se lo podemos poner... Igual. A la vista. Hasta donde alcancemos. Porque aquí no nos va a dejar entrar... Pasar la máquina. Pero hasta donde alcancemos. Vamos a pasar el pespunte. Pisando la costura. Aquí vamos a pasar sobre el lado... En las orillas de las vistas. Y también en los costados. Aquí ya está sobre el lado. Vistas y costados. Ahora vamos a unir... Costado con... Delantero con el de la espalda. Y vamos a hacer coincidir las costuras. Vamos a... A poner un alfé. Y vamos a coser los dos centímetros. Que fue lo que yo dejé de costura. Lo mismo vamos a hacer. De hecho con derecho. Y vamos a... A coser a dos centímetros. Checando que los... Las costuras de aquí nos coincidan. Ahora que ya tenemos cerrado lo que es el talle del vestido. Ya tenemos una medida de cintura. Entonces esta medida es la que vamos a... Vamos a embeber de la falda. Embeber solamente esta. Embeber o aplizar o truncir. Como le digan en... En sus diferentes países. Vamos a agarrar los hilos de abajo. A la vez. Al mismo tiempo vamos a jalarnos. Y luego los vamos a unir. Primero al forro. Y luego las dos juntas las vamos a unir al vestido. Miren aquí ya está. Ya... Ya... Le hice todo lo que es la falda. Ahora nada más vamos a unir. Entonces... Miren ya está unido el forro por dentro. Un detalle importante que se me pasó decirles. Si se acuerdan. Este forro es cadera más 15. Entonces hay que embeber esos 15 centímetros. Para que nos coincidan con la cintura. De este vestido. Entonces hay que... Pasé otro que es punte. Y ahora nada más voy a jalar un poquito. A que me dé la medida de esos 15 centímetros. Y me pueda coincidir la... Recuerden que siempre se jala de la hebra de abajo. Del hilo de abajo de... Esta es la que está más suelta. Y les puede facilitar. Embeber, pisar. La cintura de esta falda. Y así lo vamos a ir checando para ver si ya está. Miren. Ahí está exacta. Entonces ya la podemos coser a un centímetro. Ok. Este cierre... Miren. Como yo había puesto primero las vistas. Aquí al final abrí el pedacito donde va a ir el cierre por dentro. Solamente el centímetro más o menos que voy a entrar. El cierre se coloca de esta manera. Vamos a ponerlo hacia abajo. Mirando con la cabecita del cierre o la... En la palomita. Lo vamos a dejar mirando hacia abajo y lo vamos a colocar. De esta manera. Vamos a entrarlo aquí. Y vamos a colocarlo que sean los dos centímetros y medio en esta parte. Entonces aquí vamos a empezar a coser el cierre hasta llegar hasta abajo. Hasta lo que termina el cierre que viene siendo aquí. Y empezamos a coser el cierre. Ya que lo tenemos mirando hacia abajo. Vamos a empezar aquí donde entramos. En la partecita que descocimos vamos a empezar haciendo un remache ahí. Después vamos a coser hacia abajo. Ahora vamos a coser hacia abajo. Y vamos a coser hacia abajo. Que se quede por dentro de la vista. Ahora sí ya nada más vamos a doblar los dos centímetros. Y vamos a coser hacia abajo. Y vamos a empezar a coser desde abajo hacia arriba. Aquí yo ya como de los dos centímetros. Desde aquí. Están doblados. Y ahora me voy a venir de abajo hacia arriba. Estamos cosiendo abajo del cierrito. El cierre vamos a coser. Vamos a coser hacia abajo. Amamos un centímetro y volteamos. y empezamos a coser hacia arriba y empezamos a coser hacia arriba al llegar arriba bajamos la palomita y seguimos cosiendo hasta llegar arriba y ahí ya nos quedó el cierre pegado cosido entonces lo que nos falta es coser estas vistas que quedaron aquí arriba las vamos a doblar hacia adentro y vamos a hacer una bastillita a mano también las vistas que están aquí en los bocamangas se prenden con una costura a mano en esta partecita y ya les muestro como se ve ya con la modelo para que ustedes vean que bonito queda este vestido de globo miren como se ve de bonito aquí en la parte de abajo y ya les muestro y ya les muestro